Poco a poco el mundo se destruye por culpa de la contaminación y los animales pagan por ello. Día a día las fábricas contaminan el aire y hacen que la capa de ozono se disminuya. Sin darnos cuenta, todo lo que tiramos sin reciclar va directo al mar. No solo afecta a los animales, sino que también a los humanos. Un gran paso para poder ayudar a eliminar la contaminación es ejercer la función de las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar. Para acabar con esto necesitamos tirar cada cosa en su contenedor, papel, plástico y vidrio. Reciclar no es una obligación, es tu responsabilidad. ¡Hazlo!